¡Hola! ¿Qué episodio es este? Ostras, tío, estoy escuchando zombies ¿El 8? El episodio 8, se me sabe mejor camino que yo, tío No, el 7, el 7 ¿Esto es el 7? Bueno, episodio número 7 de NaturalCraft, ¿estamos con quién estamos? Vamos a hacer en plan alineación, tío ¡Con el número 1! ¡Pedate que me muevo! ¡Que estoy en el medio de otra cosa! ¡Madre mía! ¡Ya, ahora, dale, dale! Vale, tenemos aquí un montonazo de gente por así decirlo, somos 4 y tenemos dos caras nuevas, ¿vale? Estamos, eh... Pues está GranCami95, vamos a empezar con el suscriptor invitado. ¡Hola, GranCami! ¡Camilo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Bien, Camilo? ¡Bien, todo bien! ¡Te veo mareado, eh, Camilo! Bueno, pues, chicos Tenemos a Camilo, que es el suscriptor invitado, que hoy va a tener la función de empezar mi casa, sin discusión ¡Vale, vale! Va a empezar mi casa Ya que soy un mandado, eh. Cubillo empezó la casa de Sergio y exijo que se empiece la casa de los suscriptores de Truco Teca Y, eh, como otra cara nueva pues también tenemos a Truco Teca 2 que viene siendo Jesús, gran fundador de Truco Teca también conocido como Chicho de Terremoto que no para quieto, ¿vale? ¡Madre mía, chaval! Más que la voz, más que una imagen soy una voz, ¿no? No soy una cara Me están maltratando porque es que como no está Johnny le tienen que meter a alguien y me temo yo que voy a ser yo ¡No vas a ser tú! ¡No vas a ser Sergio! ¡Yo soy casi novio, no me jodáis! Somos marido y mujer, tío O sea, él es la mujer, eh Yo soy la mujer Y queda feo pegarle al invitado Entonces... Vale, entonces, la función de Jesús en este episodio Bueno, en este y en los futuros episodios porque Johnny está de vacaciones y no va a estar presente digamos que en los futuros episodios de Natural Craft durante una temporada Va a reformar la casa de Johnny Esa casa ya no es de Johnny Y ahora es de Jesús Esta casa tiene muchas carencias Tiene demasiadas carencias Ah, sí, me gusta Entonces, tú tienes la función de hacer lo que te dé la gana en casa de Johnny, ¿vale? Y cuando vuelva Johnny, a ver qué cara pone Acabo de entrar y no sé salir, tío Es que es el laberinto, tío O sea, ¿tú has visto El Señor de los Anillos, Jesús? Sí, 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 lo he visto todos ¿Te gusta? Sí, está muy bien, muy divertido ¿Te consideras fan número uno? No, en absoluto ¿No? Si no te iba a empezar a hacer preguntas Iba a empezar a hacer el cuestionario del Señor de los Anillos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo? A ver, ¿cómo se llama? Esta fácil Se la hice a Cubillo el otro día Y el muy manco no me la supo contestar A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh, bueno, ¿cómo se llama? Mejor dicho El lugar donde viven los elfos en el Señor de los Anillos Joder, tarve idea ¿Cómo? La Tierra Media ¿La Tierra Media? Madre mía, tío ¡Me caguen! Más específico, tío Sé más específico ¿Mini Zombies? ¿Qué cabrón? ¡Ah! ¡Que me matan! ¡Que me matan los mini Zombies! Host... Venga, venga, claro que sí, hombre Un... Fuera A mí también me untan ¡Hostia! Medio corazón Medio corazón, tío Solo digo eso Medio corazón Bueno, aquí el que va a morir soy yo Y no voy a poder recuperar mis cosas Aquí tengo yo un zombie ¿Dónde estás, cabrón? ¡Eh! ¡Soy yo! ¡Quieto, quieto! ¡Ay! ¡Hay un zombie! No me he hecho hacer las cosas, eh Camilo Te estoy intentando recuperar Ojalá que se pierde Luego no se late ¡Dámela a mí! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Que me las quieres chorizar tú, Jesús! Madre mía, vaya panda de gentuza Y lo que pasa es que no quiero salir porque me voy a perder ¡Ay Dios! Chaval, que tenía... ¿Dónde están las cosas, tío? Que tenía un montón de cosas Están en el agua Están en el agua ¿Qué agua? Aquí no, no, no hay nada Tranquilo, yo sé dónde están Ah, mira, están aquí, están aquí Guau, chaval, comida, comida Vale, 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 vale Y por favor Ostras, que hay un pornazo de cosas aquí Me untan Uy, 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 uy Es que no sabéis sobrevivir, eh Es que... Es que se deja las puertas abiertas el gran Camilo Y yo pensaba que cubriera un lastre Bueno, cubriera nos mantenía vivos ¡Madre mía! Yo no he tenido que salir a recuperar tres veces y me han matado tres veces, ¿vale? Chaval, chaval, ven, 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 Camilo, ven Que tengo cosas para ti y anda Que va a ser desobrado y luego mírale Madre mía Esto, esta estrategia no me gusta, vale This is the war, eh This is the war, madre mía, la verdad Toma, anda, toma, anda Camila, has empezado a hacer mi casa? No ¿En qué momento? ¿En qué momento? Todos, todos a dormir Sí, mi casa Mi teléfono Qué curso, ¿sabes? Madre mía Madre mía, no me gusta nada esto, tío Me has quitado los cubos de agua, eh ¿Los cubos de agua? Ven, ven, ven Tengo cubos, tengo cubos Tengo dos cubos vacíos, ¿no? De agua Dos cubos Bueno, dos cubos Uno de hierro Dos de hierro Sí, tengo dos de hierro Tengo redstone y oro también No, el oro es tuyo Ah, bueno, pues te lo regalo ¿Ves? Qué majo soy, tío Sí, sí, majísimo Madre mía Ahora vale bueno Madre mía Eh, 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 eh O sea, pero, Camilo ¿Vas a coger tus cosas? Es su intento, ¿sabes? Sí, sé dónde están mis cosas Pero hay creepers ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer Sergio, nuestro cuadrado Me está atacando a mi... Ostia, chaval ¡Adiós! 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 ¡Chaval, avás! ¡Dios! Venga, pero aquí viene este... Pero ¿por qué me no me dejáis un poco en paz? Gracias Venga, ahora un creeper, ahora un creeper Joder Y... ¡Ah, un creeper! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cierra! ¿Puedes llevarnos creepers la hora de ahí o qué? Camilo, ¿qué haces, Camilo? Intentar huir de... ahora un Enderman, tres arañas... ¡Y cuadrado! No, el tuyo no, que me costó lo mío construir ¡No! 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 ¡Eh! ¿Estás viendo la cantidad de creepers que hay? ¿Lo estás viendo? Pero Camilo, Camilo, esto no, no, esto no estaba en el plan. ¿A qué se debe los creepers? ¿Eso es porque salen? Es porque... Es un error del código, de hecho. Los creepers son un error del código. ¿Qué error del código? Es Camilo que los atrae, tío. ¿Pero te ha visto el cuadrado, Sergio? Es un cuadrado, esto es algo amorfo. Sí, he visto, sí. Es que... Ya digo que no se puede estar con vosotros y es que el único productivo soy yo de aquí. Madre mía, chaval, voy a arreglar esto. ¡Aaah! ¡Muere! Camilo, Camilo, tío. La dije... Has traído el mal al señor. Te has roto media casa del Johnny, tío. Le ha hecho un boquete que no vea. ¡Qué pena! No pasa nada. Tú unta, unta la casa del Johnny. Tú no te cortes. ¿Pero por qué gasta tantos materiales caros? Oh, Dios mío. Está arregla ahí al cuadrado, Sergio. Dímelo desde ahí arriba. ¿Está bien? Es que está como amorfo esto, tío. Eh, sí. El cuadrado sí, pero... Venga, venga. Pero mira, mira esto, mira esto, eh. Mira esto. Y te unta, pero ¿cómo te unta, tío? Pues, hombre, estoy detrás de una corriente de agua, me está empujando hacia delante, le intento pegar y cuando llega, boom. Esto va a ser muy épico, chaval. Si llego, bien. Si no... Esto está siendo... ¿Para qué sirve el cuadrado de madera que hay aquí debajo de la casa? Tío, esta puta... Johnny no sabe ni lo que hace. Camilo, ¿tienes previsto empezar la casa hoy? Eh, si me dejan de matar, sí. Lo tengo previsto. Y tengo previsto hacer cosas muy, muy modas. Madre mía, pues llevamos, ¿cuánto llevamos? ¿15 minutos ya de episodio? Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada porque es que no tengo nada de madera. Eh, eh, espera, espera. Ahora, en serio. Cerrad las puertas porque están todas abiertas. Es que es Camilo que no sabe cerrar, tío. No sé cerrar. Antes me pongo a cerrar una puerta y me lavo en mi nariz, ¿sabes? Chaval, Camilo, chaval. Chaval, chaval, chaval. Te dejo tus materiales aquí donde han muerto. Toma, te dejo hasta huesos de perro. Le voy a romper el cuadrado al Johnny. Hala, toma el vórbulo. Madera... No tiene sentido este cuadrado aquí, ¿qué? ¿Qué hace bonito? Johnny nunca tiene sentido, Jesús. Ahora me entiendes. Tiene sentido. Oh, qué bonito, pero ya está. Un cuadrado aquí, aéreo. ¿Qué? Que yo no lo tengo ahora. Me falta martellales para cerrar el agujero que ha hecho el puto tripper ese. Recorcho, Liz, el tripper. A ver. Y arriba hay una pasada gigante. Y la madera, la madera... A ver, voy a ponerlo así visualmente. Visualmente. Aquí... Y... Bueno, si se pone bien, mejor. Ahí... Y una de resta en el centro, ¿verdad? Ahí... Sí, y una de resta en el medio. Vale, entonces, esto... La parte azul del reloj es la parte de la que es de día. Y la parte oscura es la de noche, ¿verdad? Sí. Y luego, la cosa es amarilla, es como la aguja que nos dice básicamente cuánto falta. Es todo muy perfecto. Entonces, cuando vea que está cerca la aguja de la parte oscura, pues básicamente me subo para arriba y ya está. Está contento ya, Sergio. ¿Eh? No podríais haberle hecho menos simétrico el cuadro de los... de los... estos, ¿no? ¿Menos simétrico? Está súper simétrico, tío. Sí. Sí. Sí, simétrico le pones una puerta de dos. Si pones una puerta de uno, tienes cinco por un lado y seis por el otro. Pues pon... ¿Dónde? Es que... Es que... Es que Camilo... Camilo es cuestión de buscar problemas. ¡No! Es información. Y además, le vas a dar lecciones tú de cómo... de cómo hacer puertas que no saben ni cerrarlas. Chaval, chaval. Bueno, bueno, bueno. No va a repetir este con nosotros, ¿eh? Que sí, hombre, que sí. Te puedo dar lecciones de puertas de redstone que te quedarías flipado. Y que... y tengo testigos, ¿eh? Que por cierto, que por cierto. Vamos a explicar, eh... Sergio, cómo no dices pueden participar los suscriptores. Que hay gente que nos lo dice. Eh... Básicamente tenéis en la descripción mi Skype a donde me podéis agregar. Eh... Y básicamente en Twitter pues iremos diciendo, oye, pues vamos a grabar Natural Crown, necesitamos un suscriptor. No, 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 no. Nos metemos en Skype. No. Primero hay que ir a la avenida de Madrid y hacer una prueba de abrir puertas. Claro. Después, ya una vez que sepáis abrir puertas... Hay que hacer un ingreso en la cuenta de PayPal. Claro, claro. Chaval, pero no sé si sois conscientes, los visitantes de este vídeo, de lo que tengo que aguantar yo en cada episodio. Ay, que trabajo más duro jugando. Ay, cabaaaaaaal. Chaval. Y lo que está. Nada, eh, todo abierto, eh. Venga, seguimos abiertos. Yo, ahora, ese es camino fijo. Uy. Mira. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ahora yo sé yo. Estoy en el quinto coño. Yo estoy en las minas. Ahora, ahora los suscriptores de Johnny quieren tu cabeza, vale. Pues ahora hay una persona más que también la quiere. No, 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 no No, 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 no Camilo, seamos sinceros Seamos sinceros La has liado parda La has liado parda La he liado parda Yo te perdono Yo te perdono Yo te perdono Qué bueno, eh A que soy bueno Es más majo No vaya por ahí un huracán Y se lo lleve al payo Porque como la lía mucho Sus liadas me permiten a veces desahogarme Es un poquito torpón Yo también soy un poquito torpón No, no, no Tú no eres torpón Tú aportas cosas útiles Él, chaval Si tú sabes la MS Es que me lleva diciendo Vamos a hacer una serie en cooperativo ¿Vamos a hacer una serie en cooperativo? El tío se hace ahí una casa En la colina de al lado No pinta nada Es que no pinta nada Es que Como que se compra un coche Que es cinco meses más grande que él Y es súper caro Hay que practicar Una familia Una familia como la tuya De ocho hermanos Y se compra un biplaza ¿Qué sentido tiene? No tiene mucho sentido Chaval Me va a hacer bukake ahora Un SEI ya casi era un biplaza, eh Madre mía Uy, 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 uy Ahí hay obsidiana, tío Uy, 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 un zombie, tío Un clipe Pero por qué hay creeper aquí al lado, tío ¿Por qué, eh, tío? El poder de los creepers No, que está agafado el sitio O es que porque hay sombra o qué Sí, hay que iluminar Hay que iluminar Y bueno, no voy a ponerme técnico Pero hay que alcanzar un nivel de luz mínimo Para que no aparezcan enemigos Claro, pero es que es de día Pero hay un poco de sombra Aquí a la salida de la casa Y siempre hay zombies, tío Camilo Camilo, no te estoy vigilando Pero cómo va el proceso de construcción de la casa La casa es horrible Pero se está construyendo Se está construyendo No sé decorar No sé decorar Te lo digo yo No sabes decorar Tampoco va mal, eh No sé decorar No sé hablar de eso Pero es que como me ponga a hablar de las cagadas de Johnny Es que madre mía ¿Él se ha ido? Es que, es que Dejado tranquilo que no está presente, coño Es que, es que ni estando presente Es que mira, es que mira si me toca la moral Es que ni está Pero es que, es que hay cagadas Que es que pasan detrás de las cámaras sin grabar Es que son demasiado, tío Es que, madre mía, yo no hay Chaval, chaval No, nunca hemos ido al Nether Cabe recalcar eso Nunca hemos ido al Nether Y cuando vayamos estaremos grabando ¿Qué, el Nether? El Nether e el infierno Abajo del todo Abajo del todo, efectivamente Caballero Y yo, ¿qué quería que le gustó? Pues mi mina está a nueve alturas No, no, pero tienes que hacer un portal A ver No, no, Jesús Eso me ha gustado Yo pensaba que estaba hablando De bajar hasta abajo Y mi mina está muy cerca del cero, vamos No, 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 no ¿Qué pasa? No puedo yo elegir algo Ay, me imagino a Jesús, tío, en plan Con un casco Con el pico ahí Y con un pico Ahí estoy, sí Estoy rompiendo tierra Para recuperar tierra Para tapar todos los agujeros Que hay por aquí, loco Quiero unificar un poco el terreno, tío Porque esto es una locura Es una trampa continua Estoy en la cama Estoy en la cama tumbado aburrido ¿Tú sabes lo que provoca eso, tío? ¿Tú sabes de dónde tengo que subir, tío? Estoy en la... Este... Pokémon hace con todo A ver, ¿qué hace un tío solo en la cama? Despierto sin hacer nada, ¿qué hace? Pues meditar, Jesús, medita Pues voy a meditar muchísimo Más o menos ¿Cuánto ya hablamos de episodio? Ni idea 30, 40 minutos Llamada en curso, 58 minutos Sí, pero hemos estado hablando 15 Así que... Pues una media hora, mejor Pues 40 minutos No quiero hacer un episodio, una hora Pues llevamos 40 minutos Y Sergio menos Que como te ha de subir, flipas Con una hora, con la conexión que tienes Porque como la mía Son como 6 horas de subida ¿Qué 6 horas? 18 ¿A cuánto subes? Ahí lo tienes No sé, pero Dios ¿A 500 kilobytes? Sí Vale, gracias Ahí lo tienes, Jesús Gracias, gracias Yo, claro, yo uso una línea entera para subir Entonces va a 700, fijo 730, 740 Claro Yo con esa velocidad me tiraría de los pelos, por Dios Yo también, tío, madre mía Claro, pero es que... Aquí estoy en el campo Y aquí no hay más que ADSL Y yo tengo dos ADSL Y fíjate que vives en Aranjuez Casi que un bicho No, yo vivo en un pueblo De al lado de Aranjuez De 4.000 habitantes En la zona... Ontígola Hola, amigo Os estoy viendo, tío ¿Pero conoces o qué? Eh, sí Hay alguien que está arriba del todo, ¿verdad? ¿Eh? Ah, ve Creeper, socorro, socorro No tengo comida No tengo comida Sí, yo estoy aquí Estás en el mirador, ¿verdad? Porque te veo en el mapa No, en el mirador, no No, no Estoy aquí Te veo debajo de los árboles Tío, pero ¿por qué, eh? Tengo un clipper y un tío con flechas, tío Tío, porque atraes a las... Yo qué sé No, en la caja... Hay una sombra muy pronunciada Y esa sombra me trae a que se queden los monstruos ahí, tío Como si fuese una cueva Claro A ver... Y yo llevo aquí 20 minutos y me di cuenta y no se da cuenta Johnny ¿Eh? Uy, 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 uy Eso ha sonado mal Eso ha sonado mal O algo, ¿no? Pues basic... Venga, hasta luego Se va, se va Huye del server, tiene miedo ¿Qué ha hecho? Coño ¿Qué ha hecho, Camilo? Qué miedo ¿Qué ha hecho, Camilo? ¿Ha sonado detrás de su casa? ¿Ha sonado a casa de suscriptores de trucoteca? Sí Hostia ¡Eh! 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 Camilo, Camilo Dios, Camilo, qué liada Se lo ha roto cuatro bloques, eh Relajaros No, 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 no Iba a decirte que no está nada mal, eh Que me gusta, Camilo ¡Eh! 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 Que flipas, tío Mira la mano de obra de Cubillo Y mira la mano de obra de Camilo, tío Es que el Cubillo es práctico Es practicista Él Yo voy a lo práctico Yo no voy a hacer maravillas Yo voy a hacer, pues, lo que tenga que hacer En el color que sea Mira la que sea piedra, que sea madera No, no, no Por Dios, tío Aquí tiene que haber una estética Que hay que respetar No, no, pero es que no en mi casa No respeto nada aquí ¡Eh! ¡Hay un zombie arriba, tío! Sí, lo sé Espérate, tengo arco y flechas No te preocupes La verdad es que me habéis guardado todas las cosas, eh No hay ni una, macho ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué majos son! ¿Cómo velan por... 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 Se llama... Toma, toma Toma, toma ¿Y mi pisco? ¿Y mi pisco? ¿Y mi pisco? ¿Y mi pisco? Eh... Toma, toma Oye, no sé quién ha muerto aquí Pero hay un montón de cosas aquí, eh Toma, aquí están todas tus cosas ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, sí, ha pasado por encima de todo ¡Ja, ja, ja, ja! Veinte veces, pero no cogía a nadie Y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero que tío más tero de donde tiene Y me he quejado de ella Lo que hay, lo que hay Pero Camilo, ¿tú vas a la comida? Me estás dejando morir de hambre, tío Yo lo que creo que... es que aquella casa... Lo dejado en el suelo de la casa, ¿sabes? Pero bueno... Desde fuera se ve muy bonita Pero de dentro es un infierno Es una casa esa O sea, no tiene ni ton, ni... Eh, la misma de la puerta Y de la blanca, y de la blanca Hasta el centro, nena Se la ha dado, Sergio Me quedan tres solo Bueno, chicos Estamos en el centro ya todos O sea, aquí en la fuente Eh... La pa La pa Una escalera en el medio Hasta arriba del todo Dejamos aquí el octavo O séptimo episodio No sé muy bien De natural crack Mírame, mírame, mírame Mírame Gírate, va a mí Mira, mira, chaval Ah, jesús ¿Eh? Tranquilidad Tranquilidad, pa Pa Por Dios Venga, va Venga, despidete Venga, despidete Servidor Argentinecia de trucoteca, chicos Trucos, etcétera En la descripción Como siempre Anotaciones también Con puntos de vista de cada canal Bueno, yo ni ya va a ser que no O sea, que nada Y poco más, chicos Un like y un favorito Se agradece un montón Ya os digo Participar en natural crack Es muy sencillo Simplemente con que nos agradeces Que hay, pues, poco más Eh... También dejadnos en los comentarios Si queréis participar ¿Por qué saltáis encima mía, tío? Porque va a ganar un like Porque te vamos a matar Eh, eh Va a ganar un like Y despide ya Para, para No, 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 no Ni para ni nada Para, para Para